Hola genios, un video tutorial muy muy rápido, simplemente vamos a marcar lo que es la distribución o avistamientos de algunas especies en Google Earth. Esto nos sirve para biogeografía o para algunos trabajos profesionales ya que utilizamos el Google Earth y tiene una buena estética, buena resolución y se puede trabajar muy bien. Es una herramienta muy útil, está gratis en Google Chrome, está gratis en internet pues, a veces les dejo el link aquí abajo. Si no tienen esta barra, le dan en ver y barra lateral, ahí aparece y desaparece, por si no les aparece la barra lateral. Y bueno, para esto necesitan ustedes tener una base de datos, aquí un profesor me proporcionó algunos datos, no sé si sean oficiales, pero bueno, ustedes ya tendrán sus datos. Vamos a abrir esto, aquí tengo almanatí, son tres avistamientos como podrán ver y bueno, buscamos lo que es la latitud y longitud. Vamos a ver en dónde está, latitud y longitud, aquí está, le voy a poner el zoom para que vean. Y bueno, debe estar en este orden, latitud primero y longitud después, porque si no Google simplemente los va a mandar a otro lado. Lo seleccionamos, control C y nos vamos a googlear en buscar, control B, lo pegamos y le damos enter en buscar. Nos va a llevar justamente al Caribe, el Caribe nos llevó al Chetumal y se supone que ahí está un avistamiento de manatí. Esta posición no está marcada, simplemente es para que tú veas el punto, entonces la vamos a fijar. Nos vamos a ir a añadir, marca de posición y le vamos a poner lo que es el nombre científico, que sería este de acá. Lo seleccionamos, control C y lo pegamos aquí, control B, lo arreglamos tantito, ahí quedó. Y aquí podemos cambiarle el pin, le voy a poner una M de manatí en rojo, aquí hay varios íconos, aceptar. En descripción le podemos agregar algo, lo que ustedes quieran y le vamos a poner a la etiqueta, o sea, al nombre que ustedes pusieron de este lado, le vamos a poner color. Yo voy a elegir el color rojo, aceptar y ya esto no lo mueve, no es necesario. Le damos en aceptar y bueno, ahí está el primer avistamiento del manatí. Si ustedes le dan en alejar la escala, pues va a seguir apareciendo ya que está fijado. Y el pin amarillo, pues puede desaparecer, ahorita se lo vamos a quitar. Bueno, pero seguimos con la segunda posición del manatí, recuerden que son tres. Vamos aquí abajo y nos vamos a latitud, longitud. Aquí está, en orden recuerden, control C, abrimos Google Earth, control B y lo pegamos. Nos está mandando aquí cerca. Y bueno, esta es la otra posición. Le vamos a dar en añadir para fijarla, marca de posición o el comando control mayus P al mismo tiempo. Aquí ponemos su nombre científico otra vez. Su nombre científico, aquí está. Control C, Google Earth, control B. Lo arreglamos y aquí le vamos a poner que es el número 2. Avistamiento número 2. Aquí ya está el estilo del color, ya está en rojo, se va a poner igual el ícono. Acuérdense de aceptar. Y ya como ven, aquí tenemos las dos posiciones. Muy rápido. Ustedes lo harán ya con su base de datos. Este es un ejemplo nada más. Y bueno, para tomarle un screenshot sin usar ningún otro programa, que ustedes no tengan que descargar otro programa. Google Earth Pro lo tiene. Se van a archivo. Bueno, si quieren quitarle capas, o sea, si no quieren que se vea así, pues esto ya es a gusto, ¿no? Le damos en uso de capas y aquí se puede ver fronteras, lugares, no sé, ahí ustedes lo pueden editar, relieve. Yo le voy a dejar el relieve y le voy a dejar las fronteras para que se vea bien. Y bueno, yo quiero que salga Belice, Campeche, Campeche. Así lo voy a dejar. Ustedes lo acomodan como a su gusto de la escala. Le vamos a dar en archivo y en guardar. Le vamos a poner guardar imagen. Aquí se abren varias opciones. Mapas sin título. Le vamos a poner uno, no sé, Manatí. Manatí y aquí en la descripción le vamos a poner a avistamiento de taxones. Enter, cerramos. Aquí las leyendas se las pueden editar también. Yo así la voy a dejar, nada más le voy a quitar este. Yo así lo voy a dejar. Ustedes se las pueden editar. Lo cierro. Aquí está la escala. Y vaya la rosa de los vientos. En opciones de mapa, ustedes le pueden quitar todo lo que ustedes gusten. Yo le voy a dejar el título. La escala. Y ya. Aquí hay estilos de mapas. Pueden guardar la configuración, pero no se metan en más problemas. Aquí yo lo recomiendo en 1080 HD. Para que luego lo pones en TLS o en tu computadora. Pero bueno, si tienen más resolución, le vamos a poner en la máxima. O en la actual, no sé. Yo le voy a poner. Esa aquí es a gusto. Le pueden poner a partir de aquí. 4K. Le voy a poner en la máxima. Me gusta lo bueno. Y le dan en guardar imagen. Al momento de darle a guardar imagen, se llama a exportar. Y lo van a poner en donde ustedes gusten. Yo el escritorio lo tengo vacío. Les recomiendo que usen el escritorio. El desktop. Le voy a poner mapa de Manatee. Manatee. Y le doy en guardar. Y pues ya se está guardando la imagen. Bueno, ya les dije que esto les iba a servir para tareas de biografía o trabajos profesionales. Ustedes lo hacen con su base de datos. Y ya cierran. Al momento de cerrar, no se preocupen. Se guardan sus marcas. Se guardan aquí en lugares. Bien, lo voy a cerrar. Y lo voy a abrir otra vez. Esto ya lo voy a cerrar. Y como ustedes podrán ver, aquí está el mapa del Manatee que habían exportado. Lo abrimos. Y bueno, ahí está en Full HD. Máxima calidad le puse. Pero ustedes se pueden acomodar como gusten. Ahí lo acerqué. Le di un zoom. Y bueno, eso sería todo. Compártanlo. Ojalá les haya servido. Un placer ayudarles. A los que les sirvió. Y gracias.